Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, Jazmín. Lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo has sentido ya estas mañanas en la capital sinaloense? Hoy ya un ambiente fresco. Sí, estoy feliz. Ya estoy contenta. Se siente el fresquito mañanero, el fresquito de la tarde-noche. Y por las tardes también. Sí, ya me agrada esta temperatura. Volvemos a la realidad en punto del mediodía. Pero bueno, mientras tanto, yo estoy disfrutando mañanas frescas en Culiacán, Sinaloa. Te confieso que el fin de semana por la noche dije, si voy a sacar mi suéter o estar exagerando. Pero no, me lo puse y la verdad es que estaba muy a gusto. Ya las temperaturas comienzan a bajar, tanto en el estado de Sinaloa, sobre todo en Sonora. Ya se empieza a reportar hasta un solo dígito. Y es que este es el momento, Marisol, que cuando estamos en la intemperie, sí requerimos ya sea un sombrerito o una bufandita. Si estamos en una fiesta, porque vienen los cambios bruscos de temperatura. Ahí es donde nos enfermamos de la gargantita, entonces nos tenemos que cuidar. Iniciamos, Jazmín, te parece, con toda la información que como todos los días nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional, hablando acerca de las condiciones del clima. Importante hacer mención que tenemos a una tormenta tropical. Esta se denomina Pilar, frente a las costas de Guatemala. Está provocando algunas precipitaciones, su amplia circulación provoca algunas precipitaciones, sobre todo en el sur de la República Mexicana. Vamos a checar su posible trayectoria. De momento, Pilar, se cataloga como una tormenta tropical. De hecho, así se mantiene lo que resta de este día hasta el próximo martes, 31 de octubre. A las 12 de la tarde todavía sigue siendo una tormenta tropical. Ya le estaremos dando un posible seguimiento. Hay que recordar que todavía no finaliza la temporada de ciclones y huracanes. Al momento, se ubica frente a las costas de Guatemala, pero sí está teniendo un impacto en algunos puntos del sur de la República Mexicana, con lluvias intensas. Por otra parte, mencionar que tenemos al frente frío número 8, este recorriendo el sureste de la República Mexicana. Y su masa de aire frío está provocando ya condiciones bajas, temperaturas bajas. De hecho, un solo dígito para gran parte de la República Mexicana. Es importante también conocer cómo despertamos en parte el estado de Sinaloa, en parte el estado de Sonora. Hay que ver el termómetro en Mazatlán, 23 grados centígrados, una condición de cielo mayormente soleada. Aquí tenemos únicamente una ligera capa de actividad nubosa, alta, la humedad nos arroja hasta el 94 por ciento. Una temperatura máxima de 31 grados centígrados a mediodía, cielos completamente despejados. El día de hoy no se esperan precipitaciones en la perla del Pacífico. Y ya por la noche, el termómetro nos arroja los 25. Nuestro viaje por la capital sinaloense, 21 grados centígrados. Vea usted la condición de cielo completamente despejada. Que esta condición de cielo soleada se mantiene. El resto de esta jornada, alta la humedad del 93 por ciento. Una temperatura máxima de 33 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Y por la noche, el termómetro nos barca los 22. ¿Cómo iniciamos este día? ¿Cómo iniciamos la semana en el sector de Huamuchil? Vea usted el termómetro, 19 grados centígrados. Una condición de cielo despejada. La humedad al 90 por ciento. Temperatura máxima, 33 grados centígrados. Con una sensación térmica que podría alcanzar los 35. Para el día de hoy no se esperan lluvias. Y ya por la noche, el termómetro es de 22. Nuestra actualización en el sector de Huamuchil, 19 grados centígrados. También una condición de cielo despejada que se mantiene el resto de este día. También tenemos alta la humedad al 93 por ciento. Una temperatura máxima de 33 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Y ya por la noche, la temperatura baja hasta reportar los 22. Nuestro viaje por el norte del estado de Sinaloa por los Mochis. Queremos conocer también el estado del tiempo. Ya lo sabe usted. Para de esta manera, organizar muy bien estas actividades. Hay que tomar en cuenta las condiciones de cielo. Porque el resto del día, una condición de cielo completamente despejada. La temperatura al momento es de 20 grados. Alta la humedad al 93 por ciento. A mediodía, el termómetro nos arroja 32 grados. No hay presencia de lluvia. Y ya por la noche, el termómetro los 22. En el estado de Sonora, hemos estado platicando cómo ya comienza a bajar el termómetro. Hay que checar en Navojoa, efectivamente, 16 grados centígrados al momento. Una condición de cielo mayormente soleada. Tenemos alta la humedad, ya que nos marca hasta el 94 por ciento. Una temperatura máxima de 34 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Y por la noche, la temperatura nos marca los 20 grados. Rápidamente, viajemos también por Ciudad Obregón. Como iniciamos esta semana, con 16 grados centígrados. Una condición de cielo mayormente soleada. Alta la humedad al 95 por ciento. Temperatura máxima 34 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. A mediodía, vea usted cómo tenemos una condición de cielo completamente espejada. Y de 34 por la noche, la temperatura baja hasta reportar los 20. Nuestro viaje también por el sector de Guaymas. La temperatura nos marca 21 grados centígrados. Cielos completamente espejados. Esta condición de cielo se mantiene el resto de este día. Una temperatura máxima de 32 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Y ya por la noche, el termómetro baja hasta marcar los 23. Por último, nuestro viaje por la capital del estado de Sonora. Vea usted cómo empieza a cambiar ya la temperatura. Despertamos con 17 grados. Cielos completamente espejados. Temperatura máxima para Hermosillo de 33 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Y ya por la noche, la temperatura nos marca los 19. Y de esta manera, despierta la capital sinaloense esta bella imagen desde lo alto de la antena de TVP. Vea usted cómo se lo platicaba. Una condición de cielo completamente despejada desde muy temprano. Tenemos el sol radiante y esta condición de cielo se va a mantener el resto del día. Porque para el día de hoy, no tenemos presencia de lluvia. Jazmín, hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima.